¡Ey! 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 Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir ¡Ey! 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 ¡Está poderosa! ¿Quieres decir? ¿Quieres el topo? ¡Un, tres! ¡Un, tres! ¡Está dura! ¡Dura! ¡Dura! ¡Un, dos! ¡Está bien! ¡Dura! 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 ¡Un, dos! ¡Dra! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dura! ¡Suscríbete! ¡Dura! ¡Dura! ¡Dura!!! ¡Dra incendio! ¡Vamos por ello! ¡Dra incendio! ¡Dra incendio! ¡Dra incendio! ¡Suscríbete!